Los periodistas están aquí presentes y a las organizaciones que nos están apoyando. Mi nombre es Carolina Costez, soy hermana de los conflictores que está siendo perseguido en la frontera argentina entre la zona de la Araucanía y la provincia de Neuquén, tras la confesa muerte de los policiales a la realidad. La situación que está viviendo mi hermano y su compañero, nosotros la conocimos por medio de la ofensa argentina y el agario que hubió, que ha dado algunos detalles. Hemos ido a averiguar a la enlazada argentina sobre esta situación, quienes dicen no tener antecedentes ni sorpresas de que efectivamente les hubiesen buscado en ella. Sin embargo, existen fotografías de Alexis y de Jorge en la página web de la Interpol y en diferentes diarios argentinos. La convocatoria de esta conferencia de Atencia hoy es para que el tema saque a la luz pública y a la identidad de los estados para perseguir, encarcelar y asesinar a alguien que es de manera distinta al Estado de Chile. Todo esto a través de la impunidad y reconocimiento del vocero del gobierno Andrés y Chávez a Radio Radio Unido, después del 29 de marzo. Nosotros como familia hacemos responsables a los gobiernos de Argentina y de Chile, con lo que pueda ocurrir con la vida de mi hermano Alexis Cortés Torres y Jorge Salazar Cuauhtém. Y hemos decidido enfrentar esta situación públicamente porque tenemos la certeza de que Alex y Chávez no son argentinos ni terroristas. Como lo ha querido establecer el gobierno argentino en complicidad con algunos medios de prensa. Hoy no sería la primera vez que el gobierno chileno y argentino se hace cómplice de asesinatos a los habitadores sociales o militantes políticos. Ejemplo de ello, la operación Fondo y la operación Colombia. Antes de terminar, volvemos a reiterar que lo más importante para nosotros es que se respete su vida y todos sus derechos. Nosotros los queremos vives y vivos. Si deseamos más información, como último antecedente, este jueves 5 de abril se realizará la reconstitución de escena de los hechos ocurridos en el marzo en Junín de los Ángeles, Argentina. Gracias. 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 Gracias.